Hola, bienvenido, bienvenida a Fisioclinics, en este caso a nuestra sección de tratamientos con Indiva y más concretamente a nuestro servicio de Indiva Estético. La tecnología Indiva, también conocida como diatermia profunda, como hipertermia, como tiene grandes utilidades tanto en fisioterapia como en fisioestética, uroginecología, pero en este caso vamos a hablar de la utilidad en estética, Indiva Estética. Vamos a utilizar la Indiva Estética tanto en tratamientos faciales como en tratamientos corporales, en arrugas, en envejecimiento, en ojeras, en doble mentón, ¿sí? Vamos a dar luminosidad, vamos a dar hidratación, vamos a dar tersura a la piel, a la cara, generando una sensación clara de rejuvenecimiento. Nuestras profesionales especialistas en Indiva conocen los tratamientos más adecuados para conseguir los objetivos para cada tipo de piel, para cada tipo de persona, para cada tipo de problemática, ¿sí? Y dentro de los tratamientos corporales, ferulitis, grasa localizada, placidez, estrías, etcétera, con resultados realmente sorprendentes. Tratamientos protocolizados, realizados por nuestras profesionales expertas en esta tecnología. Muy bien, este es nuestro servicio de Fisioclinics Estética. Espero que este servicio sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero, sobre todo, que podamos ayudarte.